May it be an evil star, shine star. Señor, no te pedimos lo imposible. Sólo te imploramos para que nos des valor ante las circunstancias de la vida. Tú que fuiste un caminante como nosotros, sólo te pedimos que nos protejas de nuestro trabajo, protege a nuestras familias, a toda la gente, y a nuestros seguidores. Protégenos cuando salimos con el fin de ganarnos el pan de cada día. Queremos pedirte humildemente, nos des tu bendición, para que siempre regresemos con bien a nuestros hogares. Hágase, Señor, tu voluntad. Amén. 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 Gracias por ver el video.